a mí me pareció una idea genial esta veía que tenía que encajar y barra de la forma que sea porque veo, entiendo que la guindilla es parte fundamental de la gilda y nosotros como yo soy productor, pequeño productor de la guindilla de Nibarra y aparte de eso formo parte de un grupo de promoción de la guindilla en la cual queremos transmitir, vemos que el pueblo sí lo siente de hecho estamos haciendo una pequeña campaña y estamos de, vamos a ver la palabra, pero bueno, junto con los críos de la Icastola y los llevamos, la plantan, aquella misma planta que la han plantado en mayo, junio, luego la suelen ir a recogerla esa misma en septiembre y de tal manera que todo crío, todo niño que haya nacido en Nibarra conozca de cerca, in situ, de qué es la planta, para que la sienta y eso mismo es de lo que nos encargamos y nos gusta de hacer posible transmitir eso que nosotros sentimos, esa pasión que nosotros tenemos por la guindilla pues transmitirla al resto, que vemos que últimamente pues en esta composición de la gilda, que nos parece un pincho extraordinario pues se ha tenido mucha aceptación en todo el mundo No sé si me habéis nombrado embajador de la gilda, puede ser, ¿no? Sí, sí Oh, qué cosa, una cosa súper emocionante, un pincho que lleva entre sus componentes un palillo mondadientes que es acojonante, que seguramente es lo más importante del pincho, porque la gilda es la bomba, o sea, la piparra, la anchoa y la oliva pero que en estos tiempos modernos que vivimos, en un pincho, encontremos un palillo mondadientes en esta tonta gastronomía contemporánea llena de platos de pizarra y sifrificaciones y todas estas mandangas me parece algo muy emocionante así que yo creo que en este palillo mondadientes se condensa un poco el espíritu y el carácter de los hipuzcoanos, ¿no? Esta oliva, que nosotros no cultivamos, pero que somos muy flamencos y la oliva nos da ese puntito emocionante luego esta piparra, esta piparra encurtida, que es un súper productazo, que además es un producto muy versátil, ¿no? porque está lógicamente maravilloso cuando lo recolectamos y lo freímos o incluso nos lo comemos cruita en ensalada picadita, encima de un tomatito, bonajito, aceite y sal y estas cosas y luego por el arte del vinagre y estas cosas se convierte en un producto fabuloso y muy distinto a la guindilla fresca, la piparra encurtida, ¿no? Y luego la Anchoa de Salazón, que es como la Rita Heibur de las conservas, ¿no? Así que todo esto ensartado en un palillo me parece una representación muy fidedigna de ese carácter guipuzcuano porque los guipuzcanos siempre nos pintan como gente caracol, ¿no? Como encogidos hacia nosotros mismos, que nos sabemos vender mal y todas estas cosas y yo creo que el tiempo nos da esa razón de que el carácter guipuzcuano es un carácter muy generoso, muy abierto al mundo y somos gente que a pesar de que nos pintan como un poco tímidos, yo creo que somos un poco cabrones y eso me gusta, ¿no? Que queremos que sea una fiesta en la que la gente salga el sábado a la calle, pase por nuestros pueblos, por nuestras ciudades y entre a los bares, entre a los establecimientos a consumir y sea eso, de verdad, una fiesta una fiesta en la que la Gilda tenga ese protagonismo, como antes decía, verde, sabroso y picante adiós